Buenas noches, este es el especial de Edad del Niño, de relatos e historias de la regaña. Espero que lo disfruten. Comenzamos. ¿Ya hago? ¡Suscríbete al canal! Vamos a esperar a este cuantos. ¿A qué te invito a ti? Pues, me dijo que iba a hacer unos videos y que iba a venir este cachacuaz y... ¿Por qué estás nervioso, mijo? Tranquilo. No pasa nada, ¿eh? Este, que iba a venir este cachacuaz, pero no ha llegado, ¿eh? Aquí estoy, güey. No ha llegado nadie. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, pero... Ni yo tengo programas. Ya llegué. Amo de terror. Te mandé llamar para que nos sirvieras un café, por favor. Por favor. Y nada más no te vayas a echar nada otra cosa en el pelo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Amo de terror. Buenas noches. Gracias por la invitación. Todo muy cordial, muy a gusto. Mira, Marcelo. Es cachacuaz, güey. Es que yo te hablo por tu nombre de mortal, cachacuaz. Gracias. Qué bueno que viniste. Se acerca el día del niño y quiero llevarles una especial. No sé, tal vez contarles una historia. Como es día del niño, se me ocurre o pienso contarles algo relacionado con los niños, como aquellos niños que murieron ahorcados en la casa del parián. No, qué pasó, qué pasó. Es de al niño, señor Ramón del Terror. Por eso, historias de niños. No, yo tengo otra historia, si gusta alguna sugerencia. Claro, para eso te llamé. Está muy bonita la historia de la de la mochila azul. ¿Ese murió? No. La de la mochila azul. La de ojitos dormilones. ¿Murió? No, estaba así. Es que yo les quiero llevar terror a los niños hoy en su día. No, no salía al recreo la de la mochila azul. Y tenía bajas calificaciones. La hacían bullying. En mi tiempo el bullying se llamaba de otra forma, pero ella fue víctima del bullying. Fíjate, yo estuve en el salón de al lado y hicieron cosas muy... O me sé otra, la de... Cuente, por favor, la historia de Heidi. Es muy bonita. Con Pedro. ¡Ah! ¿Se acuerdan? Que se iban a cuidar a los borreguitos. En la historia de Heidi se muere su mamá. En la historia de Heidi se muere su madre, entonces la madre se aparecía ahorcada en el granjero. No, 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 Larry. No, esa es otra. No. Mira. O cuente otra historia bonita. La de... La de Candy es muy bonita. Conozco la historia de un niño que se murió quemado. ¡Ey! ¡Ah, sí! ¡Ey! Este... Este niño se murió quemado. ¿Cómo ves? ¿Crees que le desagradaría? No, otra más bonita. ¿Verdad que sí? Es ya el niño, Larry. Por favor. Esplayate. Que las ideas te fluyan. Mira, ya está medio comezón. Híjole. No se me ocurre nada. Yo solo pienso en niños muertos. Porque los niños muertos al final son los que... No, Larry. Los que más me han dado en mis historias. Es un homenaje a ellos de verlos morir. No, verdad, no. No, esa no cuaja. No. Híjole. Maquillaje. Maquillaje, por favor. Corten. Corten, por favor. Ahí, corten. Ay, güey. Me estoy moliendo de calor. Pero se me van a quemar aquí, güey. Ay, lo tuyo, Jimmy. ¿Qué es eso, Jimmy? Vamos a grabar algo. Bien. Oye, güey. Te hablaste con esa de los niños ahogados y quemados, güey. Ni que fuera... Yo no soy platanito. Yo por eso te decía a ti, que si lo hacías como platanito, de hablar de unos niños muertos del ABC o así... No, 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 no. No, 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 no. Por ahora te pago, por hora. Por hora. Y de botar. Ya, pichevo, pero... Acá está el cañón. Ay, espérame, espérame. Me habla, espérame. Dicen que el rey te salió. Hola. Es mi hermana. Mi hermana, ¿cómo estás? Bien. Por eso le pasó en el teléfono al revés. Órale, qué chido. Está al revés el teléfono. Ah, sí, me conozco. Estabas hablando al revés. Es mi hermana, es que mi hermana se voltea muy así. Hola, ¿cómo estás, hermana? Qué chido. ¿Cuántos meses tienes? Tres de embarazada. Qué chido. Felicidades, hermana. ¿Y cómo le van a poner? Bueno, pues allá le pusieron, ¿verdad? Pero, ¿cómo le van a poner a la niña? Órale, qué chido. Bueno, sale. Ahí nos vamos. Mándaselo ya bien. No al revés. Eh, tres, dos, un... Márcanos, güey. Pues aquí estamos. Cámara, cámara. Continuamos con la entrevista el día de hoy. Gracias por la visita al arrecañón. Ah, no, ¿verdad? Yo soy un invitado. Yo soy un invitado. Ah, perdón. Estamos... Estamos planeando llenar a todos los niños de terror el día del niño, valga la redundancia, porque no queremos que ningún niño viva con ilusiones. Queremos niños con terror, porque al final, ellos van a sacar nuestra sociedad adelante. Si no tienen ningún temor de Dios, pues, se convertirán luego en payasos. ¿Qué pasó, mi larga? ¿Qué pasó, mi larga? En payasos de crucero, de crucero. No, de todos modos, yo los defiendo mucho a esos. ¿Payasos de crucero? No, no, no. Un payaso fino y elegante como Cachacuaz. O sea, barbero, o sea, barbero. No, bueno. Tú también me barbeaste. La verdad, mi larga. Este... Al grano, mi larga. Ya no hagas tanto de todos. ¿A qué venimos, mi larga? La neta, quiero que me hagas un show gratis para todos mis niños que me siguen. Eso es lo que quiero. No sé. Ya le di vueltas al asunto. Te quise inmiscuir gratis. No sé si sirvió. Algún día estaremos cerca de sus hogares. Y recuerden algo. El día de hoy estuvimos aquí haciendo este video en Lamo del Terror y yo. Gracias por la invitación, Pilari. Ya me tengo que ir, la neta, porque nomás quitas el tiempo. Este... Me tengo que ir, pero... Recuerden. Que el terror invada sus sentidos. Invada. Pero que jamás el amor de sus corazones. No seas güey. El terror invada sus sentidos. ¿A quién se lo quiere? Pero jamás el amor de sus corazones. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Señores. Feliz día, niños. Feliz día, niños. A todos. Esperemos que la pasen bien. Ahora sí, nos juntamos por fin. El amo del terror. Y Cachacuaz, el amo de las sonrisas. El amo de todos los niños. Él tiene más seguidores niños. Yo los únicos que me siguen son muertos. Por eso los quiero llevar a ustedes, a todos los niños muertos, pues a una historia. Hoy quiero agradecer a Cachacuaz el habernos dado su tiempo para hacer esta dinámica. Es algo sencillo, tal vez a algunos no les parezca, pero nosotros nos divertimos. Y queremos, y tenemos el propósito de divertirlos ustedes. Entretenerlos. Esa es nuestra intención. Hoy. Larry Cañón. Ya saben, toda la misa estoy muy bien. Agradecele. Otro. Este. ¿Cuál era el de él que hice tú, güey? ¿No te acuerdas cuál era? Ahí sí lo editan, güey. Recuerda. El que era el Cielo de Reyes Casados, güey. Ah, que sonríe y la fuerza estará acá. Ah, sí, ojalá. Seguimos en la plática y luego sigues tú y yo te corto. Pero ahí sí le corta, güey, veníla, ¿no? Sí. Yo voy a seguir dando las gracias y la chingada. Gracias. Y ya, güey. Sí, sí, sí. Y ya nada más dices tú y ya corte. ¿Le recuerda qué? Este, son... Sonríe y la vida estará contigo. La fuerza. La fuerza estará contigo. Agradecemos a Cachacuaz el haber venido a ayudarnos. También quiero agradecer a la señora que me vende un yogur todos los días. A la persona que me saca las copias en el trabajo de mis historias. A doña Mica, que vende gorditas. La mamá de chimpa. La mamá de chimpa. La mamá de chimpa. A Moya Tiza también. A mi mamá. A Erwin. Que es una estética impresionante. A Gerardo que no me está tomando las fotos porque le dije que me tomaba fotos al güey. Está sentado. A Gerardo. A Jimmy que se pintó el pelo de amarillo. A mi camarógrafo Pepón. A toda la gente. A todos mis fans, gracias. A la gente que sigue a Cachacuaz. Quiero agradecer a todos. También al señor que le ponen gasolina a la rimóvil. Ya, 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 ya. Vamos a despidarnos, señores. Feliz fin del mundo iba a decir. Feliz día del niño. Y recuerden. Que el terror invada sus sentidos. Y siempre sonríe. Pero jamás. Espérate. Y siempre sonríe. Y la fuerza estará contigo. Vámonos. Un aplauso fuerte. Que. Yo lo que quiero es que. Los terroristas. Los terroristas. Ey. 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 Ey Ey. Ey Ey. Gracias.